Un día, no te un día, si bote indios de embubida No se llama malagradecido, bota otro ver y va a pía Va a lograr un día más, va a pasar un día más Dán que Dios bote infamía, dán que Dios bote incas Agradecido mitad, lo que me tinta suficiente Y salvo cara y guaca, vida está ahora en el presente Pero cada quien con la vida, bote nada y suerte, bote nada y pisa de mi vida Si porque mira cambio, cambiado mes Sende en vos cartera, en coso en gonda era Boa trira en palmera, cinta de embar na paradera Abo mestesa, taripa que mi ta Promebo papi a cosproa, guac de espilobo guac Agradecido mitad, lo que me tinta suficiente Y salvo cara y guaca, viva ave de presente De verdad que ninguna vida Bote nada y suerte, bote nada y pisa de mi vida Si porque mira cambio, cambiado mes Música Música Min poruac, min beso, detrás ocho horas Pa' fof oficina, tur día deje en mes o rutina Dime a mi que el anda, pero tur día de ingotra Paso tur cosa, bota placa, ni no se juntan por nada Agradecido mitad, lo que me tinta suficiente Y salvo cara y guaca, viva ave de presente Cada quien una en vida Bote y nadie suer, bote y nadie pisa de mi vida Si vos que miras cambio, cambio